Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Lo Prometido es Deuda y con este capítulo iniciamos el desarrollo de nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net con una base de datos SQLite. Vamos a ver estos primeros puntos en este primer capítulo de nuestro punto de venta. Vamos a crear nuestro proyecto. Recuerden, como les comenté en el capítulo anterior, debemos instalar previamente Visual Studio y NET6. Voy a dejarles también esta lista de reproducción donde presenté los primeros pasos de visualbasic.net para que se apoyen en ese también y puedan seguir los pasos de este proyecto. Voy a iniciar Visual Studio. Vamos a dar clic en crear un proyecto. Seleccionaremos Visual Basic y aquí vamos a filtrar Windows Forms. Vamos a buscar esta opción que dice aplicación de Windows Forms de .NET. Daremos clic en siguiente. Le vamos a asignarle un nombre. Voy a dejarlo como tpv. Voy a dejar esta misma ruta. Ustedes pueden cambiarla dando clic en este ícono y vamos a dar clic en siguiente. Tengo seleccionado NET6. En caso de que no lo tengan, seleccionen esa versión de .NET y con esto se creará nuestro proyecto. Podemos hacer dos cosas. Podemos eliminar este primer formulario que nos crea al crear el proyecto o cambiarle de nombre. Voy a eliminarlo y voy a agregar un formulario. Esto porque lo vamos a usar en las siguientes opciones que creemos los nuevos formularios. Aquí al darle clic en agregar o al seleccionar agregar se nos abre este submenú. Aquí podemos seleccionar este que dice formulario y entre paréntesis dice Windows Forms. Vamos a asignarle un nombre. Yo voy a dejarlo como frmmenú. Ustedes pueden asignarle el nombre que gusten y le damos un clic en agregar. Se agrega ese formulario. Se agrega ese formulario con ese nombre que le hemos asignado. Vamos a revisar la propiedad name. Si vemos aquí en el punto número 1 ya lo creamos. En el punto número 2 estamos creando nuestro formulario de nombre frmmenú y vamos a ver estas propiedades. Estamos viendo el name que es la propiedad donde tiene asignado el nombre de nuestro formulario. Vamos a encontrar otra propiedad que se llama icon. Voy a seleccionar un icono. Ustedes seleccionan el que más les guste o se adapte a su proyecto. Si vemos en la parte izquierda del formulario se ha agregado ese icono. Vamos a buscar la propiedad text y este va a ser el título de nuestro proyecto. Le voy a dejar como punto de venta. Y si vemos aquí ya cambia en el título de nuestro formulario. Y la propiedad windows state. Voy a seleccionar esta. Esta propiedad me va a permitir que cuando inicie el formulario lo haga en pantalla completa. Vamos a dar clic en iniciar. Nos muestra este mensaje. Le voy a dar que no. Si a ustedes le muestra ese mensaje. En la parte inferior al subir esta. Ahí nos muestra dónde está ese error. Le vamos a dar doble clic. Esto porque le cambiamos el nombre al formulario. Por default aparece con form 1. Aquí debemos actualizar al nombre del formulario que queremos que inicie. Y ya podemos guardar. Podemos cerrar. Vamos a dar clic derecho en nuestro proyecto. Y vamos a dar clic en compilar. Vamos a iniciar nuevamente. Para que se muestre nuestro formulario. No nos genera ningún error. Y ya lo vemos en pantalla completa. Este formulario ya tiene sus botones de cerrar, restaurar y minimizar. Vamos a cerrarlo. Si podemos observar. Aquí vemos el icono que acabamos de agregar. Y también se muestra en la aplicación. Donde vemos la aplicación abierta. Aquí podemos ver ese icono. Vamos a cerrarlo. Vamos a crear nuestro menú superior. Voy a abrir el proyecto que tengo ya creado. Para que vayamos viendo el avance que tengo. Este es el proyecto. Perfecto. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí tenemos el FRM menú. Es el formulario que se inicia. Y aquí es donde vamos a crear nuestro menú superior. Como dice aquí. Vamos a utilizar estos controles. Panel, Label y Button. Vamos a irnos a nuestro proyecto. Vamos a buscar en la parte izquierda. Un control que se llama Panel. Y lo arrastraremos al formulario. A este le debemos buscar unas propiedades. Vamos a ver todas estas propiedades. Una de ellas es el Name. El Name tiene de nombre Panel1. Voy a dejar los mismos nombres que tengo en mi proyecto. Para que podamos avanzar más rápido. A este le he llamado PanelMenu. Voy a ir copiando estos nombres. De igual forma para que vayamos yendo más rápido. PanelMenu. Vamos a hacer uso de la propiedad Backcolor. Doctex. Vamos a ir paso a paso con esas propiedades. Igual el Backcolor lo voy a copiar de aquí. Para no estar buscando. Voy a buscar esa propiedad. Y copiaré estos valores. Que es el color que vemos. De fondo de ese control. Por default le da este color. Ahí ya vemos el nuevo color que tiene. Vamos a buscar la siguiente propiedad. Que se llama. Que se llama Doc. La propiedad Doc. Es la que nos va a permitir. Fijar en la posición que queramos. Vamos a seleccionar la parte de arriba. Y vemos que se posiciona en la parte superior de nuestro formulario. Vamos a asignarle un tamaño más o menos así. Vamos a crear un control. Vamos a. Vamos a. Este es un botón de comando. Vamos a agregarlo. Vamos a seleccionar este que se llama botón. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a posicionar más o menos en esta ubicación. A este le vamos a buscar algunas propiedades. Vamos a seleccionarlo. Tiene de nombre btn inicio. Voy a dejarle la misma. Repito. Para que. Se nos facilite con los códigos que ya tengo implementado. Vamos a dejarle. Vamos a dejarle este nombre. Vamos a revisar que otras propiedades le debemos de asignar. Eh. Igual vamos a. A asignarle este color. El mismo color de fondo. Para que. No se vea. En ese color. Ustedes pueden dejar con el mismo color incluso. Eh. No necesariamente. Tienen que. Que. Cambiarle. Ese. Color de fondo. Eh. Vamos a buscar otras propiedades. Aquí tenemos estas dos. Que se llama. Flat Appearance. Flat Style. En Flat Appearance. Aquí tengo. Un color. Light. Esto es. Eh. Para que cuando esté en ejecución. Y pasemos. El mouse. Por este. Botón. Se cambie. A este. Color. Vamos a buscar. Esas. Propiedades. Flat Appearance. Y. Vamos. A buscar. Vamos a. Seleccionar. Vamos a. Seleccionar. Over. Back. Color. En. Esa. Propiedad. Vamos a. Buscar. Aquí. Web. Les repito. Aquí. Pueden. Seleccionar. El color. Que gusten. No. Necesariamente. Estos. Colores. Yo. Estoy. Seleccionando. Y. En. En. Otra. Propiedad. Flag. Style. Vamos a. Dejarle. Como. De. Esa. Forma. Ya. Tenemos. Este. Botón. De. Con. De. Fondo. Hemos. Asignado. Podemos. Cambiarle. Esa. Propiedad. Que. Se. Llama. Porque. Vemos. Que. Tiene. El. Contorno. El. Borde. Podemos. Dejarla. Con. Con. Ese. Mismo. Borde. O. Podemos. Cambiarlo. Eso. Lo. Podemos. Lograr. Con. Esta. Propiedad. Border. Size. Yo. Voy. Dejarla. Como. Cero. Para. Que. Tenga. Ese. Borde. Que. Se. Visualiza. Podemos. Hacerlo. Al. Tamaño. Del. El. Alto. Del. Mismo. Control. Panel. Vamos. A. Cambiarle. En. Propiedad. Inicio. Porque. Este. Será. Nuestro. Botón. De. Inicio. Vamos. A. Agregarle. Un. Un. Ícono. Vamos. A. Buscar. Image. Align. Esta. Pero. Bueno. Aprovechando. Vamos. A. Seleccionar. La. De la. Izquierda. Para. Que. El. Ícono. Que. Le. Vamos. A. Seleccionar. Donde. Tengo. Ese. Ícono. Por. Aquí. Tengo. Un. Ícono. De. Inicio. Como. Se llama. Voy a. Dejar. Este. Ícono. Que. Se. A. A. Una. Casa. Ok. Este. Es. Un. Ícono. Bastante. Grande. Grande. A. Buscar. Un. Ícono. Más. Más. Pequeño. Vamos a ver. Un. Más. Si. Tecle. En. Madam. Es. Terag. 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 para que no se vea tan pegado al al icono posteriormente voy a buscar un icono más pequeño para que no se vea tan grande como lo tengo aquí se dan cuenta aquí tengo un icono más pequeño ok hasta ahí y ya tenemos creado nuestro primer botón los demás como lo vemos aquí son los mismos pasos esto se los voy a dejar de tarea para que les sirva de práctica para crear los demás lo que pueden hacer como ya tiene todas las propiedades únicamente vamos a darle clic en control copiar control c y control v se nos pega y lo que tenemos que hacer aquí es agregar el icono correspondiente a esta a la siguiente opción voy a dejarles esta imagen fija para que vean cuáles son los demás que tienen que crear ventas almacén clientes y proveedores reporte dashboard y ajustes para que lo hagan en el siguiente capítulo voy a traer ya esos botones creados esta es una tarea para que lo utilicen como práctica y cualquier duda cualquier error que les pudiera saltar por favor en los comentarios y con mucho gusto yo les voy a estar apoyando en todo lo que necesiten vamos a crear este control que es un label vamos a buscar este control y lo vamos a arrastrar más o menos por acá voy a cambiarle su propiedad le voy a dejar como fecha la propiedad text y la propiedad for color se lo voy a dejar de color blanco vamos a regresar al proyecto original el proyecto de pruebas y voy a copiar su propiedad main para que repito todos estos controles conserven el mismo nombre con el proyecto de pruebas que yo estoy realizando ok ya lo tenemos aquí es donde vamos a hacer uso de una propiedad que se llama se llama se llama anchor esta propiedad debe debe quedar seleccionada estas dos que vemos aquí la superior y la superior derecha vamos a regresar a nuestro proyecto y vamos a buscar esa propiedad por default aparece esta vamos a seleccionar esta y esta la vamos a deseleccionar vamos a iniciar nuevamente nuestro formulario para ver cómo se está mostrando como podemos ver que ya tenemos los dos primeros iconos y la fecha lo tenemos en la parte superior derecha esto se logra con esa propiedad que acabamos de modificar la propiedad esta propiedad de otra manera si estaba aquí debió quedar en la posición original ok con esto vamos a concluir el primer capítulo espero que estén tan entusiasmados como yo con este proyecto por favor completen los demás iconos como lo muestro en este formulario para el siguiente vamos a darle la fecha vamos a codificar la fecha que es muy 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 sencilla si damos clic derecho en nuestro formulario y si le damos clic en código yo ya tengo implementado algunos códigos aquí es donde vamos a empezar a implementar esos códigos que vamos a ver en nuestro proyecto si damos doble clic en nuestro proyecto en nuestro formulario frm menú por default se carga en el evento load vamos a a buscar esa propiedad en el proyecto original y vamos a asignarle de una vez este código que nos va a mostrar la fecha en este control en este control label vamos a iniciar nuevamente y con este código nos trae la fecha actual vemos nuevamente recuerdan es es en el evento load aquí le estamos diciendo de que el control de nombre lbl fecha que es este control sea igual a a la fecha de hoy now es la fecha hoy o la fecha actual y le estamos asignando un formato de fecha corta con esto concluimos el primer capítulo voy a tratar de avanzar lo más que se pueda para irles presentando los siguientes capítulos el avance que tengo nos da para dos o tres capítulos más pero la idea es que poco a poco vayamos avanzando recuerden cualquier comentario con gusto los estaré atendiendo en la descripción de de este capítulo voy a dejarles este enlace y aquí les dejo el correo por cualquier cosa y cualquier comentario por favor los espero en este capítulo gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo gracias